... Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos en vivo para la Generalitat. ¿Está en reunión con el alcalde? ¿Qué se va a tratar? Bueno, me estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero. ¿Cuáles son sus preocupaciones? He vuelto por segunda vez al canciller Manuel Rodríguez Cuadros. ¿Él va a hacer el reemplazo de Héctor Béjar al frente de la cancillería? Bueno, estamos tratando... Aún a partir de ahora vamos a evaluar varios cuadros, varias personalidades que están en la lista. Ok, palabras entonces de él.